Tenemos casi 360, así que está bueno. Lo que sí, en el fondo, seguramente por el hecho de que hay mesas... ¡Oh, la España! Por el hecho de que hay mesas, no se pueda ver algo, ¿no? Así que si tienen ganas de correrse o de ponerse donde se pueda ver, estaría bien. Voy a compartir un pedacito, un extracto de una obra y es en función de la técnica del mismo corporal creada por un francés llamado Etienne de Croux que ante la falta de una técnica o de un método o un sistema para el actor y la actriz crea uno basado en la experiencia de poder utilizar como órgano expresivo la columna vertebral. Es decir, que le saca el peso al rostro y a los brazos porque dice que se saben mover y lo hacen todo el tiempo y las manos mienten y el rostro está directamente ligado a los híquicos. Entonces, eso es muy fácil. Ahora, lo difícil es poder mover el tronco que es nuestra parte más grande y más pesada. Así que eso es lo que hace él y nos convida a nosotros en el siglo pasado la posibilidad de experimentarlo. Entonces, para mí era importante hablar del mimo porque hubo un tal Marcel Marzó que lo mundializó de cara blanca, de rayado y se creó una imagen colectiva del mimo. Entonces, cuando uno dice mimo, ah, refiere inmediatamente a esa imagen. No necesariamente es eso, sino que es una técnica corporal. Así que, bueno, quería hacer esta introducción nada más, que me parece que la debo por esto, ¿no? Para que se aclaren algunas cosas y espero que te guste y lo disfrute. Gracias. 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 ¿Qué parece? Claro. ¿Cómo? Sí. Vas atrás, digo. Yo me encargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo puede ser que entré por ahí si antes había entrado? ¿Qué? ¿Qué le parece? ¡Eh! ¡Sí! ¡Como! ¡Vaya tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡No! 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 ¿Qué le parece? Otra cosita Claro Papeles importantes Sí ¿Cómo? Yo lo ayudo Papeles importantes, dijo ¿Con qué papeles importantes? Estos son los papeles importantes Venga, acá Papeles importantes Claro, ¿cómo no? Papeles importantes Yo a mí no lo voy a sudar Ya lo voy a sudar Sí Es extraño Pero ese barco que avanza por la calle No me deja dormir Pasa con su ruido de morirse Y afila a cualquier hora Como besos muertos Como tiempos que ya no Soles caídos en la sangre Va lento Ese barco va lento Arrasa Con la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!